La presión arterial Es de las diferentes técnicas de medición, como la presión sistólica, diastólica y media. El fundamento fisiológico El mecanismo primario está constituido por un sistema de barro-receptores, encargados de enviar impulsos nerviosos que median la constricción vascular, adaptación cardíaca y secreción de catecolaminas. La presión arterial La presión arterial es el estetoscopio y el estetomanómetro. El estetoscopio sirve para escutar los ruidos de la presión arterial y está conformado tanto por las olivas, por el tubo de goma, que no pasa más de 30 centímetros, por lo que es la cápsula que está conformada por la campana y por el defrago. El otro instrumento que necesitamos para medir la presión arterial es el estetomanómetro, que consta de la bolsa de tela resistente, que dentro de ella tiene una cámara de goma inflable, los tubos de conexión, que uno va a llegar tanto a la pera de insuflación y el otro al manómetro. La presión arterial consta de dos tipos. La presión sistólica, que es en la que el músculo cardíaco se contrae o sístole, y la presión diastólica, en la que el músculo cardíaco se relaja o diástole. La presión arterial consta de dos tipos. La presión arterial consta de dos tipos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.